muy buenas y bienvenidos a la bichoteca por fin por fin he grabado el vídeo que tenía pensado hacer ya hace 160 más o menos suscriptores atrás a ver he tardado más que quería hacer un contenido chulo y algo divertido entonces eso no surge de un día para otro este vídeo evidentemente es simplemente para presentar las colonias que tengo y para que me conozcáis un poquito más bueno a mí no me conozcáis un poquito más mis hormigas y las hormigueros que tengo vale pero eso lo que más he tardado es en saber cómo enfocar el canal esto ya pues poquito a poco pues todo quiero hacer cada semana un vídeo sobre las colonias sobre información básica de hormiguitas y tal ya iréis viendo bueno y sin más rollo voy a empezar el vídeo y voy a mostraros la primera colonia que no es mi primera hormiga pero si la primera colonia que salió adelante aquí a la bichoteca y son mis mesos bárbaros con mis mesos bárbaros pues los hice un poco mal les abrí el hormiguero entero no este hormiguero tiene puertas no les dejé en un espacio más pequeño las deje entrar a donde ya quisieran quizá hubiesen crecido más y el espacio hubiese sido más pequeño pero bueno han vivido pues los errores de novata y han sobrevivido que es lo importante y estas son mis tetramorium caespitum que fueron capturadas el año pasado y están creciendo bastante bien lo que pasa que se ponen juntitas parece que son muchos menos pero cada vez que abro esto se me forma una que no veas antes no pero ahora ya es abro y se me escapan 7 esta colonia fue una reina que tenía cinco nurse y a las de 5 por decirlo así murió la reina y pedí tuve que pedir una reina a una de las tiendas especializadas en hormigas para hacer una adopción y adoptó esa reina y unas cuantas no sé más adoptaron a esas a esas pequeñas estas son mis camponotus cruentatu la verdad que qué decir de ellas ya la veis si la habéis visto por la calle son unos tanques son unos pedazos de hormigas son grandes son fuertes yo meto intento no meter la mano lo has visto no para coger alguna cosita si no la viene el forrajeo pero como tienen forrajeo pues con pinzas me dan un poquito de respeto porque más de una vez me han mordido como veis el tubo está ya bastante lleno pero aún así todavía no se deciden a mudarse serán unas 25 hormiguitas tienen un montón de capullos un montón de larvas un montón de huevos y nada deseando verlas aquí dentro ahora haré una imagen más cerca de del hormiguerito para que lo veáis que está chulísimo les encanta ambrosía que las tengo aquí en este en este bebedero y nada a ver si conseguimos que se muden la verdad que no me preocupa mucho porque las tengo aquí en el tubo conectado que es un súper fácil de hacer estas mudanzas es que te olvida yo con los tubos la verdad que me agobio un poco y aquí veis pues como van un poco las hormiguitas no la verdad que estoy deseando que peguen el bombazo que están pues yo creo que para finales de del verano lo habrán pegado que son muy bonitas y aquí tengo a mis crematogaster auberti la verdad que las crematogaster auberti son súper agradecidas en la comida comen como locas cada vez que echarle comida creo que a las horas ya no tienen y crecen de una manera rapidísima en este vídeo se ven pocas pero ya ha pasado unos días de este vídeo y son muchísimas más es que cuando veáis la evolución dentro de un tiempo vais a ver lo rápido que crecen y estas son mis crematogaster scutellaris son increíbles si son voraces las camponotus esta no os quiero decir es que no dejan a la cucaracha la dejan hecha mijita toda la mierdecilla esa que veis a los lados es cucaracha triturada en este hormiguero que también es de underground tienen un el sistema de conexión que es súper fácil de mudarlas ya lo digo es que es me olvido de que estoy haciendo una mudanza y se han mudado sin darme cuenta la conexión ahora ya como se han mudado las tengo de bebedero de agua la verdad que las está las escutellaris son mucho más aventureras que las cruentatus y cuando vi la apuesta que tienen no me lo podía creer que todo eso estuviera en el tubo porque parecía que tenían muchísimo menos y decía crecen pero yo veo que que poco pero para nada y para el final he dejado a estas colobosis truncata en este hormiguero de hormigueando que si os gusta este hormiguero estaros atentos porque en el próximo vídeo voy a sortearlo no este evidentemente que sí que era para sortear pero como me han venido las colobosis truncata he visto que es su hormiguero así que qué mejor que probarlo la verdad que todavía no se han mudado están en la galla yo no soy de volcar a las hormigas la verdad prefiero que hagan la mudanza cuando ellas quieran pero es verdad que teniendo la galla no sé cuándo o si van a mudarse han hecho varios intentos pero al final siempre pues vuelven a la galla por las noches verdad que se meten un montón dentro del hormiguero pero por el día pues vuelven a la galla tampoco quiero molestarlas mucho me da pena porque la galla está partida y está un poco mal puesta no la no tienen oscuridad como a ella les gustaría pero tampoco puedo hacer mucho más así que a la espera de que se muden y puedes disfrutarlas en este pedazo de hormiguero y listo pues espero que os haya gustado es un poquito una presentación de lo que tengo en hormigueros porque también tengo otras colonias en tubos que no he mostrado porque tampoco quiero hacer un vídeo muy largo muchas gracias si os ha gustado suscribiros darle a la campanita y muchísimas gracias otra vez a todos por todo el apoyo que me dais en instagram y espero que os guste mucho 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 este canal de hormigas muchas gracias y hasta el próximo vídeo atentos que hay sorteo chao chau